Por cierto, te recuerdo que esta noche a las 4 de la mañana hora española se va a jugar un Atleti Sevilla en Estados Unidos y te confirmo desde aquí que vamos a comentarlo en vivo y en directo una vez más de locura en la madrugada comentando un Atleti Sevilla. Sí, así de locos estamos, tú, así de locos estamos. Ahí te espero a partir de las 3 de la mañana para, yo que sé, para hacer un poquito de previa y porque si no me voy a quedar dormido al final esperando. Ahí te espero, eh, por el shiringuito audiovisual, ahí te espero, no me faltes y también te recuerdo que sí le das. Al botón del me gusta ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo. Tras dos días de inactividad, por Dios, dale para que YouTube no se olvide de mí, no, ya rogándome, indicando likes, tío. Qué lamentable, pero bueno, dale, tú dale que me ayudas muchísimo, sin más. Coño, wanker, pero si sigues existiendo, ¿no? Tras dos días desaparecido, ¿qué ha pasado? ¿Dónde has estado? ¿Por qué no has subido vídeo, no? Podría responderte a estas preguntas, pero también podríamos hablar del no fichaje de Vitor Roque por el Atlético de Madrid. Sí, sí, no estoy bromeando. Al parecer el Atlético en su día tuvo la posibilidad de haber podido fichar a este futbolista, pero finalmente, pues, no sé qué pasó, la verdad. No sé qué pasó, pero bueno, esto lo ha confirmado el agente de Vitor Roque en una entrevista que concedía al diario ASS. A ver, es fácil hablar ahora, la verdad, es muy, muy fácil, pero sí es cierto que, y lo llevo diciendo yo desde hace bastantes semanas, ¿no? En lo que llevamos de mercado. Y es que, a ver, yo no te exijo que te gastes 100 millones de euros en un delantero, ni 100 millones de euros en un central, en un centrocampista... No te pido eso, no te exijo eso. Ahora, lo que sí te exijo es que puedas traer lo que pide Simeone, ¿no? Ahora, lo que sí te exijo es que no hagas el puto ridículo en cada mercado. Como, por ejemplo, ante operaciones que, oye, que a mí me parecen unas muy buenas operaciones, como Sergi Darder, como Arnau Martínez... Y el Atleti no quiere pagar lo que piden, que es con Darder simplemente hacerse cargo del sueldo y luego con Arnau eran que 15, 20 millones de euros. 15, 20 millones de euros, que era nada más de lo mismo con Marcus Turán, que venía a coste cero. Y es que no, pedía una prima de fichaje muy alta. Eh, colega, decían que el Atleti tenía informes que le hacían más o menos interpretar que Marcus Turán iba a ser uno de los mejores delanteros de los próximos 5 años. Y eres incapaz de pagar una prima de fichaje por Marcus Turán, que la ha pagado finalmente el Inter. O sea, que muy alta no debió de ser, la verdad, muy alta no debió de ser. Yo alucino, tío, de verdad, yo alucino. Me acabo de librar de un ridículo, de un ridículo... ¡Ay! ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? A ver, como bien os iba comentando, ¿no? Al parecer el agente de Vitor Roque pues habló para el diario ASS, ¿no? Sobre lo que era el mercado de fichajes en brasileño. Y en un momento dado daba a entender que en su día le ofreció a Vitor Roque al Atlético de Madrid. Y al parecer no era así. Pero es que el diario ASS te daba a entender que sí era así. Y ahora por la cara han editado el puto artículo. Por la cara lo han editado y nos han dado el verdadero contexto de esas declaraciones de ¡Hostia! Le ofrecí un balón de oro al Atleti y lo han rechazado, ¿no? Y es que no se trataba de Vitor Roque. ¿Y de quién se trataba? Veamos, lo primero, ¿no? Lo primero, una vez más, el diario ASS, cuando entrevistó en su día a Simeone y puso como titular en la página web, puso como titular halagos al Real Madrid. Increíble, ¿eh? Increíble el medio de comunicación colchonero. Increíble medio de comunicación colchonero, ¿eh? Y ahora se traen a la gente de Vitor Roque tratando mil y un temas y como titular te ponen ¡Oye! Le ofrecí un balón de oro al Atlético y no me hicieron caso. Todo esto para que carguemos, ¿no? Contra el propio Atlético y que, bueno, ya sabéis mi opinión. O sea, esto no quita lo que opino, ¿no? El Atleti ya apostó por un brasileño y luego, por otro lado, pues el Atleti no puede hacer estos ridículos que ha ido haciendo, ¿no? A lo largo de estos últimos mercados de fichajes. Pero bueno, yo luego clico en este artículo y han cambiado el titular. Ahora, de repente, dicen Vitor Roque puede llegar el viernes y jugar el domingo. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Le preguntan por Mesiño y dice Vamos a esperar, ¿no? A Madrid, Barça, City, United... A uno de esos grandes va seguramente. Y ojo, dice por aquí Atlético de Madrid también, ¿no? Como que se ha fijado, ¿no? En Mesiño y dice Fíjate, hablé con Andrea Berta hace un año y medio y tal y le dije a Andrea Berta que fichara a este jugador. Y luego comenta por aquí que a esos partidos, ¿no? Que fue a ver este ojeador que se volvió loco pero luego desapareció, ¿no? Ese ojeador. Volvió a Madrid, aquel ojeador, y nunca llamó al representante. Y dice ¿Qué voy a hacer? No voy a llamar otra vez para que me rechacen. Le ofrecí un balón de oro al Atlético y no me hicieron caso. O sea que todo esto al final iba por Mesiño, no por Vitor Roque. Joder, de verdad. Yo flipo, tío. Yo alucino, macho. Alucino. Le han dado un bombo brutal como dando a entender que el agente ofreció a Vitor Roque al Atleti y no fue así. Nos ofreció a Mesiño. Que ya te digo yo que si... Bueno, si yo pensaba que se vino muy arriba diciéndole balón de oro a Vitor Roque, a Mesiño, ya ni te cuento, macho. Ni te cuento. Pero bueno, estas son las palabras del agente de Vitor Roque. Quizás lo hemos entendido mal. Quizás el diario AS quería hacer que lo entendiésemos mal. No lo sé, la verdad. No lo sé. Pero bueno, de repente han editado... ...el artículo y ahora te dicen que de quien hablaba era de Mesiño. Bueno, da igual. El concepto es el mismo. Sigo pensando lo mismo. Pero no hablaban de Vitor Roque. También puede ser, en mi opinión, también puede ser que el jugador no convenciese a Simeone. Pero vamos, para eso siempre hay tiempo, pienso yo. Igualmente, el Atleti también ha fichado un brasileño muy, muy interesante en su día y fue muy criticado como fue Samuel Lino. Que a día de hoy exigimos al Atleti que le dé una oportunidad. Pero repito, cuando fue fichado en su día, la cantidad de insultos que le llovieron al periodista que dio en exclusiva, que el Atleti iba a fichar a este futbolista, a Mateo Moreto, la cantidad de heiteo que le cayó no fue ni medio normal. Había gente que decía no, otra vez Jorge Méndez siendo dueño del club, dándonos a un sin... a un sin más, ¿no? Que no sé ni hablar. A un sin más, a un don nadie. Iba a decir a un sin nadie. O sea, fíjate, ¿no? Como estamos. Pero, bueno, pues ahí lo veis, ¿no? Ahí lo veis. Apostar por el mercado brasileño es muy complicado y el Atleti tendría sus motivos para en ese momento descartarlo, ¿no? O sea, que la gente me diga no, es que le ofrecí un balón de oro. Es de venirse muy, muy arriba. La verdad, es de venirse muy, muy arriba. En mi opinión. Vamos a ir ahora con Joao. Con Joao y, bueno, una información que ha salido a través de Twitter donde este periodista, o no sé, es que el tweet se ha hecho bastante viral. ¿Qué quieres que te diga? Habrá que comentarlo, pero me huele tanto, ¿no? A OK Fichajes, a François Gallardo, que me da mucha pereza. Pero ya se han hecho eco varias cuentas del Atleti y ya tengo a varios suscriptores mandándome, ¿no? Esta noticia donde nos comentan que Joao estaría al 90% de fichar por el Al-Hilal, que, por cierto, así como curiosidad, en este club está entrenando ahora mismo un entrenador portugués. Un entrenador portugués que ya en su día entrenó al Benfica hasta en dos ocasiones. No coincidió con Joao, pero seguramente conoce las condiciones, ¿no? Del propio Joao, ya que Joao llegaba de la cantera del Benfica. Es lo único que me podría hacer cuadrar todo esto, pero ya os digo que no le veo ningún tipo de sentido a todo esto, ¿no? O sea, Joao ha rechazado ofertas como la del Aston Villa porque no juegan, ¿no? en la Champions y que me digas ahora que va a aceptar una oferta de Arabia Saudí. ¿No os dais cuenta que las noticias que llegan desde Arabia Saudí en clave rojiblanca están siendo humo? Llorente se ha negado a ir, Morata se ha negado a ir, Carrasco más de lo mismo, incluso dicen que ya han llegado a un acuerdo. Sigo esperando a que llegue ese acuerdo, ¿no? Porque pasan los días y Carrasco no mueve ni un solo dedo para irse de la Leti, tío. O sea, vamos a ver. Lo que está llegando de Arabia Saudí en las últimas semanas está siendo un humo brutal y desproporcionado. Que ahora de repente este es verdad como el cuento de Pedrito y el lobo. Pues mira, Joao se va, buenas noticias, pero sinceramente yo simplemente me baso a los hechos y es que lo que está saliendo desde Arabia Saudí está siendo puro humo, tío, puro humo. Y ya ni hablemos de lo que ha salido en el día de hoy desde Italia, de verdad, qué pereza, colega, qué pereza. Desde que empezó el mercado de fichajes estoy deseando que Dusan Blaovic se firme por algún club para que se deje de hablar de la Leti, por Dios, de verdad. Por lo menos esta vez un periodista ha hablado del tema porque, bueno, venimos de semanas en las que no se ha hablado nada, absolutamente nada y aún así hay gente que especulaba con el posible fichaje de Dusan Blaovic. Pero vamos, que han comentado lo que comentaron ya hace unas semanas, que el Atleti habría ofrecido a Morata más dinero y que por el momento es una opción que la Juve tampoco es que vaya a aceptar. Todo va a depender del dinero que ofrezca el Atleti en la operación. Hombre, a ver, si tú me hablas de cambiar a Morata por Dusan Blaovic evidentemente yo doy un sí, un sí clarísimo a pesar de que tampoco sé muy bien cómo está a día de hoy el señor Dusan Blaovic a nivel físico por la bubalgia y todo eso yo aún así daría un sí clarísimo. Ahora, que esto sea cierto, no sea cierto, sea humo, no sea humo sinceramente es que me da una pereza, me da una pereza tremenda. Lo que sí es cierto es que Blaovic ha sonado para tantos equipos y de momento sigue en la Juventus. Se habla del Chelsea, ¿no? Del Chelsea y un intercambio por Lukaku pero Dusan Blaovic sigue en la Juventus como lo del Atleti y Arabia, ¿no? Igual. Se habló del PSG pero Dusan Blaovic sigue en la Juventus. Se habló del Bayern Múnich pero Dusan Blaovic sigue en la Juventus y la gran pregunta es ¿a dónde va a ir Dusan Blaovic? A ver, sí es cierto que desde Italia insisten, insisten con que Dusan Blaovic podría quedarse en la Juventus, ¿no? Ya que no le urge vender a Blaovic pero las malas lenguas dicen que sí le urge vender al futbolista serbio ya que a nivel económico actualmente la Juventus no está pasando por su mejor momento. recordemos que no va a jugar ni la Conference League y en esta situación la Juventus se encuentra en un momento en el que no puede costearse la ficha del futbolista serbio y en cuanto al futbolista serbio lo poquito que se filtró de su entorno es que el representante esperaba que el Atleti moviese ficha para poder llevárselo. El Atleti y el Real Madrid también se dijo que conste el Real Madrid también. La cosa es que están pasando las semanas las semanas y Dusan Blaovic sigue en la Juventus ojo que todo esto no sean filtraciones de estas interesadas para poner a Blaovic en el escaparate y lo cierto es también que lo de la pubalgia genera muchas dudas en los clubes. Yo creo que si los clubes lo descartan es porque de verdad verán que es bastante grave lo de Dusan Blaovic y si por otro lado algún club se atreve a pagar lo que pide la Juventus es porque me supongo que ese club se habrá informado bien y verá que quizás lo de la pubalgia no es para tanto. No lo sé la verdad no lo sé. ¿Qué opinas tú? Te leo por la caja de comentarios pero vamos yo 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 mi opinión yo no le daría mucha veracidad a lo de Blaovic y tampoco a lo de Joao Félix y Arabia ¿no? La verdad y a ver es cuestión de lógica que el otro día dije no Llorente no lo veo la verdad no lo veo no me lo creo y al siguiente día no sé quién pollas dijo no es que está casi hechísimo acuerdos cerrados con Llorente y la gente diciéndome y yendo a ese vídeo ¿no? a decirme toma jódete se va a ir a Arabia ¿y tú qué decías? y de repente horas después nos confirmaban varios medios que Llorente no se iba a ir a Arabia para nada ¿de verdad hacía falta que Mateo Moreto nos desmienta que Llorente se iba a ir a Arabia ¿de verdad? en fin no sé la verdad cada uno a lo suyo ¿no? poquito más que comentar en el día de hoy poquito más que comentar ¿qué opinas tú? te leo por la caja de comentarios valga la redundancia aquí me despido y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós adiós